quiero quiero no importa dónde estás viendo todo este directo si en tu celular o en una pc súbele el volumen al máximo porque esto va a estar épico súbanlo el volumen al máximo y esto va a ser épico esto va a ser épico suban todos el volumen mi guitarra improvisada y además vamos a subir el volumen el volumen Ahora le pongo a la tele Pero ya está toda la noche escuchándolo Mi tema favorito de todo Mega Man X Es epiquísimo No, no, no Creo que por aquí había un ítem Pero Irreconocible Pero la actitud al 100 Como siempre Así tiene que ser Ahora el bandeo, ¿cómo estás? Ya lo puse a todo volumen En mi cocina que saquea crédito en Coppel ¿Y qué te pareció el meme de Ángel Reynoso? ¿La del jotilla al que le dan el palazo? Está bien chistoso la verdad Dice Hola grupo ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? la guía de bajar casi siempre me atacan, o me ataco a mí mismo, que ayer no solo lo tenía mi amigo. ¡Vamos! Ahí está Hasta ahorita vamos bien Antes de empezar a luchar contra Sparman Drill Vuelvan a subir su volumen a todo lo que dé Vamos a disfrutar de este temazo por última vez ¡Vamos! 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 ¡Temazo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!